Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. En este vídeo vamos a ver la revista de negocio de Tupperware de campaña 4 de 2020 y el programa de incentivos de campañas 4 y 5. Vamos a empezar por la campaña de incentivos. Tenemos pasando 20 unidades o más de productos Tupperware y o fragancias femeninas o masculinas entre ambas campañas, el organizador de limpieza y solicitando 50 unidades o más de productos Tupperware o fragancias femeninas y masculinas, un escurridor de vajilla más el organizador de limpieza. Y ahora vamos a pasar a ver la revista de negocio. Por acá tenemos los productos destacados de la campaña, nuevamente la campaña de incentivos. Y acá tenemos un nail care set de manicuría dorado que va a ser lanzamiento de campaña 6 a solo 369 pesos, precio revendedora. Y el pre-lanzamiento de campaña 5 de un eau de parfum femenino con atomizador, la IQ clear, a solo 449 pesos, precio revendedora independiente de 60 mililitros. Y tenemos también el pre-lanzamiento de campaña 6 de la Eco Twist de acero inoxidable de 880 mililitros a solo 1.999 pesos, precio revendedora independiente. No apta para freezer, no apta para lavavajilla y no apta para líquidos gaseosos. Y programa de indicaciones de campaña 4 de 2020, por cada indicación que realices ganas una Extra Chef de 1,35 litros. Eso es todo, espero que les haya gustado el video y si les gustó no olviden darle like y suscribirse a mi canal. Chau, hasta la próxima.